Volar los surtidores de esa gasolinera sería una bonita distracción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Noma. Asegura el edificio. Estoy detrás de ti. ¿Qué? Camuflaje activado. Energía física. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Eliminadlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Profe, hemos localizado a uno de los arqueólogos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tranquila, ¿qué te ha pasado? Estoy bien, no es mi sangre. Bazooski, él... Algo lo hizo pedazos. Pensábamos que nadie vendría a rescatarnos. ¿Por qué han tardado tanto? Tuvimos problemas para encontrar vuestro barco. ¿Nuestro barco? Nuestro barco ya no está. Contacté con Langley hace una semana. Cuando vimos que no venía nadie, intentamos huir desde el puerto, pero algo... Algo no quiere nuestra presencia aquí. Hay algo ahí fuera matando gente. ¿Dónde está el resto de tu equipo? Bazooski está muerto. El resto sigue en la excavación. Está al este del helipuerto, sobre la cascada. Tenéis que ayudarles, no saben lo que han encontrado. ¿Puedes llevarnos hasta allí, guapa? Lo siento, guapo. Pero no pienso regresar. Sigo viva de milagro. Escuchad. Hemos estado supervisando el trabajo de Rosenthal. Había encontrado una estatua en la selva. Solo que... No era una estatua. Comenzó a transmitir una señal que nos condujo hasta una estructura en la montaña. Rosenthal cree que es la prueba de una civilización perdida. Pero nosotros no estamos seguros. Creo que lo despertamos. No tenéis mucho tiempo. Sacad al equipo de Rosenthal de ahí y asegurad la isla. Sea lo que sea, no puede caer en manos de los coreanos. Odio interrumpir, pero tenéis problemas cerca. Parte de una división blindada va hacia vosotros. ¡Salid de ahí, rápido! Preocúpate de esos tanques, Nomad. Llevaré a nuestra pequeña espía a un punto de evacuación seguro. ¡Cuidado, Nomad! Parte de una división blindada del KPA viene hacia aquí. Acabad con ella para que pueda evacuar al rehén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!